¿Qué es el Servicio de Rehabilitación Cardíaca? El Servicio de Rehabilitación Cardíaca, la función que realiza es tratar a los pacientes que han sufrido algún tipo de enfermedad cardíaca, como puede ser un infarto, pacientes que han sido operados del corazón, que han recibido bypasses, pacientes con recambios valvulares o pacientes que presentan patología cardíaca crónica. A estos tipos de pacientes lo que les enseñamos son ejercicios individualizados, revisados, dirigidos y son pacientes que están monotorizados en cada momento mientras hacen el tipo de ejercicio para ir controlando bien su estado funcional. También incluimos charlas en estos pacientes sobre hábitos saludables y calidad de vida. ¿Qué es el Servicio de Rehabilitación Cardíaca? Los ejercicios que realizamos, hacemos un programa que dura entre dos y tres meses, con intervalos de dos a tres días por semana de duración una hora, y son ejercicios aeróbicos, es decir, ejercicios que utilizamos bicicletas, pistas de marcha para trabajar la parte aeróbica y luego hay ejercicios de fuerza para reforzar la musculatura, para trabajar el equilibrio. Para ello utilizamos ejercicios en colchonetas, pacientes que lo puedan tolerar, también se pueden realizar sentados, utilizamos pelotas, gomas, pesas, cualquier tipo de instrumento que nos podemos encontrar en un centro de rehabilitación. En un principio sí, evidentemente estos pacientes previamente tienen que estar compensados, esto quiere decir, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio, empezamos la rehabilitación cardíaca un mes de sufrir el accidente. Siempre con previa visita por el cardiólogo, con una prueba de esfuerzo, el paciente tiene que estar estable para poder realizarlo, y para asegurarnos que el paciente está seguro y que no corremos riesgos, por eso lo monitorizamos, para mirar constantemente cómo funciona su estado hemodinámico. Los programas de rehabilitación cardíaca requieren, hay varias fases, hay la primera fase, que es la fase hospitalaria, incluso antes de la cirugía, se puede hacer una prehabilitación, es decir, adaptar al paciente para el programa o la cirugía que se hace a este paciente, luego hay la fase 2, que sería la fase que se hace de forma ambulatoria, que dura de dos a tres meses, luego es la tercera fase, que el paciente hace los ejercicios en su domicilio o busca un gimnasio o algún entrenador o alguien que los dirige. Se recomienda siempre que el ejercicio sea dirigido. Los beneficios que comporta para el paciente la depresión cardíaca consisten en mejorar la calidad de vida, se ha visto y hay evidencia clara de que disminuye el riesgo de infarto, también mejora los factores de riesgo cardiovascular, mejora la presión arterial, mejora la frecuencia cardíaca en reposo, también se ha visto que mejora el ritmo del sueño y la depresión, entre otras cosas. Estos pacientes ven derivados de cardiología con un previo prueba de esfuerzo para saber hasta dónde nosotros podemos llegar, esto es básico. Y también vienen con un estudio de sus factores cardiovasculares para intentar corregirlos. Datos concretamente, yo no te puedo decir, sí que hay muchos estudios y mucha evidencia que apoya todos estos factores. Claramente, en todos los estudios, los porcentajes son muy variables, pero la evidencia es cierta y existe de que estos beneficios existen. Gracias. Gracias.